Hola, mi nombre es Miguel. Hallo, mein Name ist Miguel. ¿Usted habla inglés? ¿Sprechen Sie Englisch? La dirección. Die Richtung, die adresse. Por favor, necesito una dirección. Ich brauche bitte eine adresse. Ayudar. Helfen. La ayuda. Die Hilfe. Agradezco mucho tu ayuda. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. ¿Usted puede ayudarme, por favor? Können Sie mir bitte helfen? Disculpe. Entschuldigung. Disculpe, no fue mi intención. Entschuldigung. Das war keine absicht. El restaurante. Das Restaurant. ¿Puede traerme la carta, por favor? Können Sie mir bitte die karte bringen? La cuenta, por favor. Die rechnung, bitte. Nos vemos luego. Bis später. ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el supermercado? La salida. Der ausgang. ¿Dónde queda la salida del centro comercial? ¿Dónde está el supermercado? Una cuadra. Un block. La estación de policía está a dos cuadras hacia la izquierda. El regalo Está demasiado caro este regalo. Efectivo Solo aceptan efectivo en esta tienda. Un mapa Perderse Me he perdido. Necesito un mapa. Un médico Estoy enfermo. Necesito un médico. Estoy enfermo. Necesito un médico. Continúe caminando. Sigue caminando hacia la derecha para llegar al museo. Gehen Sie weiter rechts entlang, um zum museum zu kommen. Todo recto Me recomendó que siga todo recto para encontrar el lugar. Er empfahl mir geradeaus zu gehen, um zum Ort zu gelangen. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Los baños Argentina ¿De dónde vienes? Es un placer conocerte. 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 ¿Me puedes decir la hora? ¿Kannstú mir sagen, wie spät es es? ¿Qué tiempo hace mañana? ¿Wie es das Wetter morgen? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hacen de la ciudad? ¿Como estás aquí? ¿Cuántos años tienes? Llevo en la ciudad cinco días. Repetir. ¿Puedes repetir lo que dijo? No entendí. ¿Puedes repetir lo que dijo? No lo he entendido. Llevo. Llevo. ¿Puedes hablar más lento, por favor? ¿Puedes hablar más lento? Llevo. Necesito una aspirina porque me duele la cabeza. Necesito un asparin, porque mi cabeza me duele la cabeza. El cargador. El cargador de mi celular se me quedó en el hotel. Ich habe mein Handyladegerät im Hotel vergessen. Un adaptador. Necesito un adaptador para mi cargador de teléfono, porque no es el mismo de mi país. Necesito un adaptador para mi cargador de teléfono, porque no es el mismo de mi país. Una tarjeta SIM. Die SIM-Carte. Quiero comprar una tarjeta SIM para tener señales en mi celular. Ich möchte eine SIM-Carte kaufen, um eine Handyverbindung zu haben. Una tarjeta de metro. Eine U-Bahn-Carte. Debo comprar una tarjeta de metro para poder moverme. Ich muss eine U-Bahn-Carte kaufen, um herumfahren zu können. El billete. Das Ticket. ¿Cuánto cuesta el billete de autobús? Wie viel kostet das Busticket? El mapa de la ciudad. Der Stadtplan. El mapa de la ciudad es muy detallado. Por eso no me pierdo. Der Stadtplan ist sehr detalliert, deshalb verlaufe ich mich nicht. Un paraguas. Der Regenschirm. Llevo un paraguas por si llueve más tarde. Ich nehme einen Regenschirm mit, falls es später regnet. La gasolina. Das Benzin. Poner gasolina. Tanken. Hay que ponerle gasolina al auto que alquilé. Sie müssen das auto, das Sie mieten, volltanken. Me compré unas gafas de sol en la tienda. Ich habe im Laden eine Sonnenbrille gekauft. La tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria de la cámara está llena. Hemos tomado muchas fotos. Die speicherkarte der cámara ist voll. Wir haben viele fotos gemacht. El protektor solar. Die sonnencreme. Ponte protektor solar. Hace mucho sol. Mach dir Sonnencreme drauf. Es ist sehr sonnig. Tener sed. Durstig sein. Tengo agua embotellada por si me das sed en el paseo. Ich habe Wasser in der flasche. Falls ich während der Fahrt durstig werde. Barato. Günstig. Puede darme uno más barato, por favor? Können Sie mir bitte ein günstigeres geben? Was kostet diese Uhr? La tarjeta de crédito. Die kreditkarte. Puedo pagar con tarjeta de crédito? Kann ich mit kreditkarte bezahlen? Postales. Die postkarten. Tienes postales? Haben Sie postkarten? Entender. Verstehen. Escribe lo que me estás diciendo, por favor. No te entiendo. Schreiben Sie bitte auf, was Sie mir sagen. Ich verstehe nicht. Salud. Prost. Salud por estas vacaciones. Prost. Auf diesen Urlaub. Subir las escaleras. Die treppe hochgehen. Hay que subir las escaleras para llegar a nuestra habitación. Sie müssen die treppe hochgehen, um zu unserem Zimmer zu kommen. La cartera. Das portmonee. He perdido la cartera con mi dinero. Ich habe das portmonee mit meinem Geld verloren. El teléfono móvil. Das Handy. Puedo usar tu teléfono móvil. Perdi el mío. Kann ich ihr Handy benutzen? Ich habe meins verloren. La salida de emergencia. Der Notausgang. Donde está la salida de emergencia? Wo ist der Notausgang? Quiero ir a un doctor. Me ayuda? Ich möchte zum Arzt gehen. Können Sie mir helfen? Urgente. Dringend. Necesito hacer una llamada telefónica urgente. Ich muss dringend telefonieren. El banco. Die bank. Efectivo. Das Bargeld. Mañana voy al banco porque nos quedamos sin efectivo. Morgen gehe ich zur bank, weil wir kein Bargeld mehr haben. Cuatro estrellas. Vier Sterne. El hotel donde me quedo es cuatro estrellas. Das Hotel in dem ich übernachte hat vier Sterne. El aeropuerto. Der Flughafen. El aeropuerto está lleno de extranjeros. Der Flughafen ist voller Ausländer. La estación de tren. Der Bahnhof. ¿Dónde queda la estación de tren? Wo ist der Bahnhof? La oficina de correos. Die Post. La oficina de correos está cerca de aquí. Die Post ist in der Nähe. La estación de autobuses. Der Bus Bahnhof. Estoy en la estación de autobuses para viajar a otra ciudad. Ich bin am Bus Bahnhof um in eine andere Stadt zu reisen. El mercado. Der Markt. Voy al mercado a comprar algunos recuerdos. Ich gehe zum Markt um souvenirs zu kaufen. Me gusta. Ich mag. Me gusta mucho la comida de este país. Ich mag das Essen dieses Landes sehr. Encontrarse con. Sich mit jemandem treffen. Me encontraré con mi amiga, ya que no la veo hace mucho tiempo. Ich werde meine Freundin treffen, da ich sie lange nicht gesehen habe. El país. Das Land. Australien ist ein sehr heißes Land. Alemania ist ein sehr nublado. Deutschland ist ein eher wolkiges Land. Está cayendo nieve y es sorprendente. Schnee fällt und das ist überraschend. Viajar. Reisen. Quiero viajar a Gran Bretaña esta primavera. Ich möchte diesen Frühling nach Großbritannien reisen. Visitar. Besuchen. Voy a visitar Nueva York en Navidades. Ich werde New York über Weihnachten besuchen. El Trambia. Die Straßenbahn. No puedo viajar con mi perro en Trambia. Ich kann mit meinem Hund nicht in der Straßenbahn fahren. La palmera. Die Palme. Las palmeras de esta Isla son altas. Die Palmen auf dieser Insel sind hoch. El aire puro. Die frische Luft. Estoy respirando aire puro de las montañas. Ich atme frische Bergluft ein. Ich atme frische Bergluft ein. Tomar el sol. Sich sonnen. Quiero tomar el sol en la playa este verano. Ich möchte mich diesen Sommer am Strand sonnen. Conocer la ciudad. Die Stadt kennenlernen. Renteo una bicicleta para conocer toda la ciudad. Ich habe ein Fahrrad gemietet, um die ganze Stadt kennenzulernen. Una fiesta en barco. Eine Bootsparty. Voy a una fiesta en barco con mis amigos. Ich gehe mit meinen Freunden zu einer Bootsparty. El tranvía es un transporte muy seguro. Die Straßenbahn ist ein sehr sicheres Verkehrsmittel. El metro. Die U-Bahn. Está retrasado. Verspätung haben. El metro está retrasado. Vamos a llegar tarde. Die U-Bahn hat verspätung. Wir kommen zu spät. El ferry. Die Fähre. Para poder ir a la isla necesitamos ir en ferry. Um auf die Insel zu gelangen, müssen wir die Fähre nehmen. El estacionamiento. Der Parkplatz. Ich habe mein Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums geparkt. Un scooter. Der Roller. Estoy pagando un scooter para pasear en la tarde. Ich bezahle für einen Roller, um am Nachmittag zu fahren. El Cinturón de Seguridad. Der Sicherheitsgurt. Ponerse el Cinturón de Seguridad. Sich anschnallen. Ponte el Cinturón de Seguridad. Schnall dich an. Regresar. Zurückkehren. Vamos a tomar un taxi para regresar al hotel. Wir nehmen ein Taxi, um zum Hotel zurückzukehren. El Equipaje. Das Gepäck. Tengo todo mi equipaje en el maletero. Ich habe mein ganzes Gepäck im Kofferraum. Una Silla de Ruedas. Der Rollstuhl. Necesito una Silla de Ruedas para mi Abuelo. Ich brauche einen Rollstuhl für meinen Großvater. Recomendar. Empfehlen. ¿Qué me recomiendas comer? Was empfehlen Sie mir zu essen? El tren. Der Zug. Perder un tren. Den Zug verpassen. Tengo miedo de que voy a perder el tren. Ich habe Angst, dass ich den Zug verpassen werde. Salir de viaje. Verreisen. Yo ordeno mi casa antes de salir de viaje. Ich räume mein Haus auf, bevor ich verreise. Los baños públicos. Die öffentlichen Toiletten. No me gusta usar los baños públicos. Prefiero irme al hotel. Ich gehe nicht gerne auf öffentliche Toiletten. Ich gehe lieber im Hotel. El cajero. Der Geldautomat. Quiero ir al cajero automático para poder comprar ropa. Ich möchte zum Geldautomaten gehen, um Kleidung kaufen zu können. Ya usé todo mi límite de la tarjeta de crédito. Ich habe mein Kreditkartenlimit bereits erreicht. Las personas que viajan mucho la llaman mochileros. Leute, die viel reisen, nennen wir Backpacker. El tren bala es muy rápido. Der ICE ist sehr schnell. Irse de crucero. Eine Kreuzfahrt machen. Mi familia y yo nos fuimos de crucero. Meine Familie und ich haben eine Kreuzfahrt gemacht. La puerta de entrada. Die Eingangstür. Die Eingangstür zur U-Bahn befindet sich die Treppe hinunter. La excursion. Der Ausflug. Me voy de excursion con mis amigos. Ich mache mit meinen Freunden einen Ausflug. Las montañas. Die Berge. Resbalarse. Ausrutschen. Me resbalé por las rocas de las montañas. Ich bin auf den Felsen in den Bergen ausgerutscht. El billete del tren. Das Zugticket. Tengo que comprar el billete del tren. Ich muss das Zugticket kaufen. El avión. Das Flugzeug. ¿Cuánto se tarda el avión? Wie lange braucht das Flugzeug? El viaje en tren. Die Zugfahrt. Durar. Dauern. El viaje en tren hasta esa ciudad dura 6 horas. Die Zugfahrt in diese Stadt dauert 6 Stunden. Dauern.